Ella tiene claro lo que quiere. ¡Odio ser pobre, lo odio! Y con su belleza, está dispuesta a todo por conseguirlo. Con eso, y mucho más. Aunque deba renunciar al amor, porque la ambición tiene nombre. Este es el mundo al que yo pertenezco, cueste lo que cueste. Teresa, martes 3 de septiembre, 6 y 15 de la tarde.